... Dándole seguimiento a las noticias aquí en la edición central de Info 3, el Secretario Municipal de Agricultura, Pecuaria y Desarrollo Rural de Cuaraí mantuvo una reunión en Secoed junto a autoridades locales por motivo de tratar el tema de la gripe aviar en las proximidades de las fronteras. Nosotros venimos al convite del Comité de Artigas para tratarmos a respecto de la posibilidad de la gripe aviaria cuyos acontecimientos ya ocurrieron aquí en Uruguay y por nuestra proximidad de la región fronteriza el objetivo era venir aquí a participar de la reunión para llevarnos para allá este conocimiento y intentar divulgar alguna cosa a título de prevención en nuestra región de la frontera. ¿Cómo se ve el estado de Río Grande del Sur con esta situación? ¿Hay gripe aviar allí en Río Grande del Sur? No momento no hay ningún caso que llegase hasta nosotros. Nosotros estábamos conversando que la región de la Campania no tiene esta cultura de la creación de avias, no existe granjas que producen en larga escala. Esto está más concentrado en la región de la Serra Gaúcha. Lo que tenemos aquí son pequeños y varios criatórios. Y esto también en suministro a un número grande de avias. Entonces exige este trabajo de prevención, que es lo que vamos a intentar hacer por allá, aliado a los colegas aquí de Artigas. En otro tema, usted como encargado del sector agropecuario de la prefeitura, ¿cómo está la ciudad de Cuareco con el tema de la falta de agua con la sequía? Nosotros estamos ya, por el tercer año consecutivo, enfrentando serios problemas en función de estiagem. Las medidas que a gente vem tomando via prefeitura son limpeza de açudes de vertientes, de todos los reservatórios artificiais de agua. Criamos una licitación para abertura de postos artesianos, que son postos comunitarios que van beneficiar varias familias. Entonces estamos prestando este auxílio, distribuiendo agua potable para aquellas personas que no tienen acceso. Son varias medidas que estamos haciendo, pero los prejuicios son enormes. Y nosotros torcemos para que, luego, luego, las cosas vuelven a la normalidad. Pero hace tres años que estamos sufriendo con estiagem y cada año viene mejorando por la falta de agua que deberían venir en el periodo de inverno, que no vieran, y que perjudicaron mucho, tanto la pecuaria como la agricultura. Por su parte, la encargada de la Dirección General de Servicios Ganaderos, doctora Micaela Quevedo, brindó detalles sobre la gripe aviar, síntomas, focos en el territorio nacional y trámites a seguir en caso de sospechas. Sí, estuvimos reunidos hoy con el prefecto de Cuaraí a los efectos de estar en comunicación por una enfermedad que afecta a los animales, a las aves. Es una enfermedad viral que afecta también al hombre, es una zoonosis. Por eso es importante una detección temprana de la enfermedad. Y para eso necesitamos concientizar a la población de que todos aquellos casos de animales que tengan síntomas nerviosos, o sea, aves que tengan síntomas nerviosos, respiratorios, problemas digestivos, tienen que comunicarse con el Ministerio de Ganadería. Contamos con la oficina acá en Artigas, en Berreta 482. Los teléfonos son 477-247-80, y estoy yo acá encargada. Y si no, en Tomás Gómez Orozco, con la doctora Analia Rodríguez, al teléfono 477-2273. Es importante que notifiquen, que notifiquen para poder encontrar en forma temprana esa enfermedad y que no tenga mayores repercusiones. ¿Ya se ha detectado algo? ¿Algún productor se ha acercado? Sí, acá en Artigas subieron tres notificaciones, el servicio actuó, y fueron las tres muestras negativas, por suerte. En Uruguay contamos con tres casos, con tres casos confirmados. Arrancó en la Laguna Garzón, después en San Gregorio y ahora en Montevideo. O sea que es una enfermedad viral que va abarcando varios departamentos y que tenemos que estar atentos y preparados en caso que llegue a Artigas. Doctora, a simple vista, ¿cuáles son los síntomas que la población puede detectar para saber si existe o no la situación? A grandes rasgos es respiratorio, nervioso y digestivo. En cuanto a respiratorio, el animal se encuentra con sintomatología que no puede mantenerse parado bien, también el cuello se le tuerce, los ojos se le mueven, en histagmo. A nivel de cresta se ve morada, patas moradas, estornudo, tos, hinchazón de los senos paranasales. En otros casos donde, si es un virus muy patógeno, muerte súbita y no muere uno, mueren tres, cuatro, cinco, en forma importante. ¿Es una zoonosis? Es una zoonosis y se contagia principalmente por contacto directo con el ave enfermo. O sea que, si llegamos a ver un ave muerta, no la toquemos, avisamos al servicio y vemos de actuar. Y en caso que lo tengan que hacer, este es ponerse doble guante, tapaboca, para evitar el contagio. Es muy importante esa manera de protección. Aprovechando la oportunidad, ¿se viene la vacunación? Se viene la vacunación de Aftosa, empieza ahora el 15, ya estamos entregando para la seccional cuarta y dosa, que arrancaría el 15, pero a los efectos de organizarnos un poco mejor, ya empezamos ahora. Se vacuna todo el rodeo, ya hemos divulgado el cronograma de vacunación, y por esta situación especial que estamos viviendo de la sequía, se va a extender hasta el 30 de abril. Cualquier productor que tenga algún inconveniente que quiera mover animales antes, o quiera vacunar antes, o cualquier situación o inconveniente que tenga el productor, que se comunique con el servicio, que este periodo va a ser un periodo muy flexible por la situación sanitaria. Continuamos, el director departamental de salud, doctor Marcos Gleonardi, también estuvo presente en la reunión a puesta a punto de la gripe aviar, uniendo detalles al respecto. El SECOE fue a raíz del gripe aviar, de una puesta a punto y conformar un equipo en Artigas que está trabajando muy bien, que es el Ministerio de Ganadería, junto al SECOE, el Ministerio de Salud Pública participa también, dado que puede haber casos muy puntuales y raros, pero casos del virus H5N1 en humanos. En Uruguay no hay casos humanos, bien ustedes saben que hay tres brotes de gripe aviar en este momento, el último en Montevideo, que son naves de traspatio, estos últimos brotes, pero no hay casos en humanos. Y recordar que tranquilidad a la población, que es una enfermedad muy rara, difícil de contagiarse en humanos y si así fuera, la sintomatología es respiratoria y muy leve y la forma de contagio es a través del contacto con el ave que está enferma o muerta o el contacto de superficies o a través del aire en el ambiente ese que están los animales. Pero eso digo, el Ministerio de Ganadería está trabajando muy bien, está haciendo una sensibilización a toda la población porque esto puede haber casos en el restante territorio nacional de referentes. Pero tranquilidad a la población que el humano es muy raro y sintomatología leve. Doctor, bueno, con estos intensos calores, ¿cómo se viene trabajando lo que tiene que ver al dengue? Sí, el dengue sí es muy preocupante para Uruguay porque ahora, por suerte, la seca ayudó en que no hubiera muchos casos de dengue por los criaderos de los mosquitos, pero ahora probablemente puede haber un aumento de los casos que hay en nuestro vecino país y se ha visto un aumento muy significativo en la ovipostura, aumentó la cantidad de mosquitos, dengue, hay zonas con mucha intensidad que vamos a planificar en semanas, la próxima semana probablemente, actividades de descacharrizado que es la forma preventiva. Hay un caso de dengue importado hoy en Paisandú, por ejemplo, y podemos tener en las próximas horas o días, se puede haber casos en Artigas, también puede haber algo porque hay mucho en el país el hemitrofeo. Doctor, quería volver a lo que es el tema de esto de aviar, que por parte del Ministerio de Salud Pública el tema de consumir la carne de pollo, ¿cómo todavía consigue? No hay problema, se puede consumir tranquilamente, no se transmite a través de eso ni por el huevo ni por la carne, así que se puede consumir sin problema la carne de pollo. Lo que sí, lo va a explicar los colegas que están en el tema del Ministerio de Ganadería, los animales que mueren por la gripe, sí, esos tienen que ser descartados, enterrados, no se puede dar a otro animal porque se puede contagiar entre los animales. ¿Hoy cambias en el Ministerio de Salud? Sí, hoy cambia, asume la doctora Karina Randa, conocida nuestra de Artiga, directora de IGCOR, asume hoy por la tarde el Ministerio, y bueno, deseamos éxito en la gestión y creo que va a trabajar muy bien estos años que restan. Seguimos con otras noticias a continuación. Encontraron drogas en un móvil y en una dependencia policial. Existen antecedentes de consumidores en la policía que hoy son baja o van rumbo a ello. Mañana comienza un nuevo año de equinoterapia en el Regimiento Guayabo de Artigas. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.